Bueno, buenas noches. Buen juventud cargándome otra vez la cruz. Ruele el caratel, te ríes corazón, las ganas de marearse. Ya da la noche a la cárcel, su piel biojera. Se aboja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero ¿qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todo ya. Como un desnudo de Viriliana, lucha a tu lado por ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar. Siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Me gastaron la sonrisa de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Y luego la verdad, que restregarse con arena al paladar y ahogarse sin poder gritar. yo te di un hogar. Yo te di un hogar. Fue culpa del amor. Tan ganas de marearse. Y luego la noche a la cárcel, y a la noche a la cárcel, su piel de ojera. se aboja el aire, su guincer. Y hace con él la primavera. Pero ¿qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todo ya. Como un desnudo que viviera Lucha a tu lado para ti Por Dios Y te peregrino